Muy buenas Youtube, soy Javi y este canal es de Ayway Music and Videos y por favor si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Creo que por fin ha llegado el momento en el que voy a dejar de ser partner de Youtube. Da la sensación de que me van a desmonetizar en muy pocos días y es un momento triste, porque ya sabéis que van a seguir poniendo anuncios a mis vídeos, pero no me van a dar esos céntimos si me corresponden. Lo cierto es que estoy teniendo tan pocas visualizaciones que es que realmente da igual. De hecho hace poco comentaba en un vídeo que me habían dejado un comentario de por qué estaba metiendo tantas horas y me esforzaba tanto en este canal si es que tenía dos o tres visualizaciones en los vídeos y lo reconozco, es ridículo. Pero me fastidia un montón el hecho de pensar que voy a dejar de ser partner. No es que me sienta mejor o algo así por ser partner, pero sí que me fastidia el hecho de que pongan anuncios a mis vídeos y no los vaya a monetizar. Pero bueno, eso es lo que le pasa a todo el mundo que no es partner, con lo cual tampoco es que diga, joder, no se acaba el mundo. El problema es cuánto tiempo voy a tardar en poder volver a pedir que me admitan el programa de partners. Porque, claro, yo si miro los 365 últimos días, que eso es la métrica que utilizan ellos, tienes los 365 últimos días y tú ves ahí cuántas horas llevas. Entonces me he ido bajando, me he ido bajando hasta el punto de que ahora mismo tengo 4266,66 horas de visualización. Con lo cual, por eso digo que en tres o cuatro días esto se tiene que ir. ¿Por qué? Porque la curva, bueno, que no es una curva, es una línea que hace muchos picos, por cierto, baja desde la izquierda, está así alta y ya está bajando. Y va a llegar un momento, pues bueno, la verdad que parece que aún puedo sobrevivir un poco, porque como tengo los altibajos y tal, pero en cualquier momento voy a dejar de llegar a las visualizaciones. Entonces me refiero al tiempo de reproducción necesario para poder seguir siendo partner. No sé si me avisarán, me mandarán un mensaje o qué o no, pero es probable que esto ocurra nada de aquí a unos días. Entonces quizás cuando haya publicado este vídeo ya no sea partner, ¿no? Voy a quitar el sonido porque si no... Y me preocupa, me preocupa enormemente, porque claro, al final la historia es, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué puedo hacer, no? Estoy subiendo vídeos desesperadamente de cualquier cosa que se me ocurre, no sé, no está funcionando. Desde el último vídeo sé que tuvo una explosiva crecida, un aumento muy rápido de visualizaciones, que por cierto os dejaré en las tarjetas de vídeos y demás. Pues hace tiempo que ya están bajando mucho las visualizaciones y tampoco entiendo muy bien qué es lo que debería hacer, porque los vídeos, sin embargo, están bien posicionados. Pero también son de búsquedas, vamos a decir, que quizás no tienen muchas búsquedas, ¿no? Los vídeos que estoy subiendo. Entonces si están bien posicionados es porque igual no tengo competencia porque básicamente a nadie le interesa en ese tipo de temas. Es probable. Pero, no sé, estoy un poco preocupado, ¿no? Porque lo que me preocupa realmente es que vamos a llegar al momento en el que comprobemos qué es lo que pasa exactamente. Me imagino que me avisará YouTube y me dirá, lo siento mucho, pero no has llegado a las 4.000 horas en los últimos 365 días. Y entonces ahí, pues supongo que me dirán, bueno, quedas desmonetizado hasta, no sé, hasta dentro de un mes o lo que sea, ¿no? Si siguen tus métricas así o igual quizás en cuanto ya vuelva a llegar a las 4.000 horas, pues entonces me avisen otra vez. Oye, puedes volver a monetizar tu canal o no sé. La verdad que tengo mis dudas. Quizás debería consultárselo a alguno de estos del soporte técnico de YouTube para ver qué es lo que me dicen exactamente. Y poder transmitirlo en otro vídeo que sea una continuación de este. Pero, o sea, yo os digo que en las últimas 48 horas he tenido 181 reproducciones que hacía muchísimo tiempo que no tenía tan pocas reproducciones. Y sin embargo estoy subiendo un vídeo a diario. Entonces, me preocupa. Pero no todo son malas noticias. Porque lo cierto es que los vídeos que estoy subiendo, a pesar de que tienen muy pocas visualizaciones, tienen bastante retención de la audiencia. Y eso quiere decir que la gente que ve los vídeos se lo traga prácticamente hasta el final. Y eso, teniendo en cuenta mi situación ahora mismo, quiero decir que estoy a punto de dejar de estar monetizado, pues es algo que realmente es importante, ¿no? Es muy importante tenerlo. Y por cierto, cuando me veis que estoy girando así es porque le estoy subiendo el ISO a la cámara. Entonces, eso es un poco de lo que iba este vídeo, ¿no? No he encontrado mucha información al respecto porque, por lo visto, la gente una vez que ya está monetizado, pues empieza a ir para arriba. Ups, perdón. Empieza a ir para arriba y empieza a tener cada vez más horas de visualización y todo eso. Y lamentablemente para mí no está siendo mi caso, ¿no? Joder, tendría que poner el ISO automático tal vez. En fin, el caso es que estoy un poco preocupado por eso y os digo que no sé qué hacer. Estoy pensando en volver a utilizar la aplicación esta de TikTok Love, pero es que eso lleva un rato porque tienes que estar viendo un montón de vídeos antes de que tú puedas tener las monedas suficientes, como lo llaman. Por cierto, eso me lo dio Estefani, un saludo Estefani. Para así poder utilizar esas monedas virtuales de la aplicación para conseguir tiempo de visualización, o sea, o reproducciones, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una situación un tanto complicada. Compleja, mejor dicho. Y entonces, pues, estoy mal. O sea, la verdad, me da mucha rabia dejar de ser partner porque me costó mucho trabajo llegar a serlo y, bueno, ha sido prácticamente un año, he durado un año, bueno, que igual consigo aguantar un par de meses más, ¿no? Seis suerte y tal. Pero quiero decir que exactamente en mayo del año pasado, o sea, el 30 de mayo, o sea, a partir de junio empecé a monetizar el canal. Y en total, en estos 365 días, llevo hasta la fecha que estamos a 6 de mayo, 81,25 euros. Que es una mierda, ¿no? Es una mierda, pero quiero decir, algo de dinero es teniendo en cuenta que si no, van a poner anuncios igualmente y no me van a dar absolutamente nada. Entonces, eso es lo que me molesta realmente. O sea, que si de alguna forma puedes compartir alguno de los vídeos que te gusten o simplemente, pues eso, mandar los vídeos incluso a tus familiares, amigos, lo que sea, para que me den horas de visualización y que YouTube no deje de darme esos céntimos que me dan por mis vídeos, pues te lo agradecería infinitamente. Y eso es todo lo que quería decir en este vídeo. Espero que te haya entretenido, que te haya gustado. Un pulgar hacia arriba siempre se agradece. Dos hacia abajo si no te ha gustado. Espero que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y bueno, me he quedado bastante corto porque estaba repitiéndome. Ya sabéis que desde hace unos cuantos vídeos estoy tapando el objetivo y sigo hablando. Que yo creo que eso es algo bastante original porque no lo he visto a mucha gente hacer esto. Y nada, aquí me despido en el vídeo tapando el objetivo, con lo cual se ve la pantalla negra. Y en algún momento veréis mi autorretrato. Que bueno, si aún no lo habéis hecho, si le dais ahí encima del autorretrato, pues os suscribiréis a este canal. Yo os lo agradeceré mucho. Aunque realmente lo que más agradecería ahora es que vieseis los vídeos de principio a fin. Y que los compartieseis, que se los enseñaseis a la gente y que me ayudaseis a mantener esos céntimos. Porque al final ya no se trata de que me den esos céntimos o no. Porque obviamente enriquecerme no me voy a enriquecer con este canal. Eso está clarísimo. Pero es un poco de... Me molesta mucho este rollo corporativista de Google. Que ahora es su plataforma, yo lo entiendo. Pero coge y te impone y te dice que no, que te quedas sin monetización. Es un poco parecido a lo que pasó en febrero del 2018. Y yo creo que al final... A ver, no voy a quitar mis vídeos. Porque yo realmente lo que quiero es que me sigan dando los céntimos. Y seguir estando ahí. Pero podría enfadarme tanto que quizás no vuelva a subir más vídeos en mucho tiempo. O sea, es que también es desesperante esto. Que ya sé que la culpa es única y exclusivamente mía. Pero es lo que quería decir. En fin, que os dejo chicos y chicas. Un saludo, hasta luego.